Música Sé muy bien que tú me necesitas Yo también te necesito Mi corazón te lo grita Sé que a veces nos peleamos Y que no vamos tan bien Pero yo te necesito Y haré todo por tener a mi mujer Dejémonos de peleas y del orgullo que nos mata Si tú me quieres a mí y yo a ti Dime que nos para Dime que hace falta Solamente ven y abrázame Olvida todo lo malo Y en este momento bésame Que quiero entregarte todo mi corazón Yo sé que estamos juntos en esta relación Y no quiero ni pensar que algún día me harás falta Que tú te irás y mi alma será destrozada Eso jamás Porque yo te necesito Sé que tú también quieres cumplir lo que nos prometimos No quiero que te vayas por favor Dime que quieres crear una historia donde nadie nos separe Sé muy bien que tú me necesitas Yo también te necesito Mi corazón te lo grita Sé que a veces nos peleamos Y que no vamos tan bien Pero yo te necesito Te haré todo por tener a mi mujer Por culpa de lo sucedido Ahora estoy perdido Me siento arrepentido Quiero estar contigo Porfa te lo pido Ahora tú te vas Y ya nunca volverás Nuestra historia terminó Y te has quedado atrás Necesito estar contigo Pero ahora ni como amigo Dios está Le testigo que ya no hiciste cupido Cambio de papel es ahora el que sufre Soy yo Porque tu partida me causó un grande dolor Por supuesto que no tuviste la culpa Como yo el encendedor y mi porro de mota Voy a hacer todo lo posible para regresar contigo Y esto sea increíble Increíble es tu belleza De pies a cabeza eres una hermosa princesa Por favor regresa que te quiero aquí a mi lado Estoy desesperado Estoy desesperado Mi amor es tan grande que hasta el cielo ha llegado Soy el chico enamorado que te sigue recordando Y te sigue amando Y te sigue amando Sé muy bien Que tú me necesitas Yo también te necesito Mi corazón te lo grita Sé que a veces nos peleamos Sé que a veces nos peleamos Y que no vamos tan bien Pero yo te necesito Te haré todo por tener a mi Sé muy bien Que tú me necesitas Yo también te necesito Mi corazón te lo grita Sé que a veces nos peleamos Sé que a veces nos peleamos Y que no vamos tan bien Pero yo te necesito Y haré todo por tener a mi mujer